Este curso se denomina activismo judicial, les humanidad y memoria y entonces me parece que para los postulados de esta diplomatura es sumamente trascendente, sobre todo porque vamos a reflexionar sobre el proceso que vivió y vive en nuestro país en torno al modo en que tanto la sociedad como el Estado abordaron los aberrantes crímenes que padeció nuestro país en la última dictadura psíquico-militar. Es un curso de 12 horas, es un curso de mucha carga horaria en la cual vamos a tratar de aprovecharlo para ir desandando ese proceso que vivió en nuestro país que, como sabemos, tuvo sus puntos claros, sus puntos oscuros, sus avances, sus retrocesos que nosotros trataremos de ir reflexionando en este día y medio que tenemos de clase. Para eso, obviamente, hay que analizar cómo fue lo que se dice de la justicia transicional, digamos, cómo fue el proceso que vivió en nuestro país para dar una respuesta a esos crímenes. La idea es que en el día de hoy nosotros podamos hacer un análisis de cómo fueron los primeros momentos de recuperación de la democracia con un juicio importante, con la actuación de la CONADEP, luego cómo, lamentablemente, vinieron las leyes de obediencia y de punto final que implicaron claramente un retroceso en ese avance, el juzgamiento a los responsables de los crímenes. Un periodo peor, diría aún más, desde el punto de vista del rol del Estado con los indultos de Menem. Aunque un contraste, si se quiere, por precisamente la reforma del 94 que implicó la incorporación de los tratados internacionales y a partir de ahí fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallos de los organismos internacionales, reclamos de los organismos de derechos humanos que significaron, en definitiva, una reapertura, luego ya a partir del año 2003 con los juicios, para dejar el último día, para, bueno, ya abordar, digamos, cómo fue el terrorismo de Estado en nuestra provincia, qué es lo que nos ha dejado los juicios. Mi experiencia de haber intervenido en la mayoría de los juicios por crímenes de soberanía, salvo el primero, intervienen todos los procesos. Entonces, bueno, contarles un poco a ellos cómo operó el terrorismo de Estado en Córdoba, cómo fue o qué se diferenciaron un proceso del otro, por qué tiene trascendencia el último gran juicio que tuvimos como la mega causa de la Perla, también recordar otro juicio muy importante que tuvimos que fue el juicio de la UP1, contarles un poco las víctimas, los tiempos de duración, pero además también contarles por qué es activismo judicial, cómo un fiscal, un órgano de Estado tuvo que abordar esos casos, cómo tuvo que preparar su alegato, cómo tuvo que estudiar la causa, no es lo mismo el primer juicio, obviamente la trascendencia, pero en el que hay 3 víctimas, a un juicio que tiene 30 víctimas como es el de la UP1 o más de 700 como es la Perla. Entonces, para que un poco ellos se lleven, digamos, de primera mano, si se quiere, de un funcionario judicial, cómo fue abordar y llevar a cabo la tarea en estos procesos. Y justamente, ¿qué nos ha dejado como sociedad la realización de estos juicios? ¿Y cuál es la actualidad de los derechos humanos? ¿Qué desafíos quedan en el país a nivel de sociedad? Yo soy convencido que el balance es absolutamente positivo, es un Estado que ha juzgado y sigue juzgando a los responsables de los crímenes del derecho humanidad. De todos modos, creo que no es una batalla ganada, ni mucho menos. Sigue habiendo víctimas que están esperando una respuesta de la justicia. Las abuelas siguen buscando a los nietos, seguimos buscando a los restos de los desaparecidos. Así que creo que, como todo, sigue habiendo retrocesos en algunos puntos. Recordemos que el año pasado, el ante año pasado, la Corte Suprema de Justicia avaló la aplicación del 2x1 a los genocidas. La sociedad tuvo una reacción que fue luego receptada por la legislatura que modificó y hizo una interpretación de esa ley como para que la Corte pudiera retroceder o dar marcha atrás a ese fallo. Pero esto nos está indicando que si bien Argentina es un ejemplo a nivel mundial de cómo un Estado ha juzgado a los responsables de los crímenes, la batalla, entre comillas, si se quiere, o la disputa, no está para nada agotada. Me parece que la sociedad ha demostrado una madurez en el respeto a las instituciones democráticas. Desde la recuperación de la democracia nunca se buscó venganza, siempre se reclamó por justicia. Y bueno, el proceso alcanzado debe servirnos para continuar reclamando y pidiendo por más memoria, verdad y justicia.